Compañeras y compañeros, hoy, hoy los deacruzanos enfrentamos un desafío inmenso, optar entre el portoblacismo regresivo de una gubernatura de dos años o la certidumbre que solo nos da el largo plazo para dar a la cruz el destino cierto que tanto necesita. El país, amigas y amigos, vive momentos complejos. La sociedad está alerta, está inquieta, está irritada. Claramente enfrentamos un entorno de malestar. La prudencia nos dicta que este no es el mejor momento para hacer experimentos y menos con nuestra tierra. No va a ser administrando la coyuntura como lograremos garantizar la estabilidad de la que carecemos. A los problemas complejos no se les enfrenta con simplismos. A partir de la presentación de esta iniciativa de que los veracruzanos tengamos un gobernador de dos años, diversas voces se han pronunciado en su contra las mías entre ellas. ¡Aplausos! ¡Aplausos! De entrada nos propuseamos en contra los tres senadores de la República por el Estado de la Cruz, Pepe, Fernando y el de la Voz. En el Congreso local, dos diputados valientes de nuestro partido, Ricardo Agüero y David Velasco Chedragui, también se pronunciaron en contra. Y por otra parte, varios diputados locales del grupo legislativo del Partido Acción Nacional discreparon del autor original de esta iniciativa del diputado Júñez Reutería del Pueblo. En el sector empresarial, diversas voces autorizadas han reprobado la propuesta. Incluso, el clero católico en voz de lo mismo del pueblo de Veracruz, Luis Felipe Gallardo Martín del Campo, calificó esta iniciativa, así lo dijo él, como una vacilada. Frente a la nada de críticas, proponemos un alto en el camino para la reflexión, que no sea la sociedad la que nos ponga el alto a nosotros en las urnas. No olvidemos el voto de castigo que en el año 2000 nos arrebató la presidencia de la República. Un voto de castigo merecido. los brisas nos habíamos acostumbrado a ganar. Ya no hacíamos saltos en el camino para la reflexión. La soberbia nos ganó y el pueblo nos castigó y en el 2000 perdimos la presidencia de la República. No olvidemos que solo siete estados de la República, solo siete estados de la República de la Cruz, entre ellas, el PRI nunca ha perdido la elección de gobernador. No garanticemos de manera anticipada que esta cifra vaya a seis. No tocamos en grave riesgo de derrota las elecciones de gobernador del 2016 y en su caso la de 2018. Yo invito de manera respetuosa a quienes van a tomar esta decisión a los diputados locales de todos los partidos políticos que al votar voten a conciencia voten tres años ante la cruz. No tengo que darles consejos. He sido diputado local, federal, y hoy soy senador. Los tres niveles legislativos que hay en la República. Y cuando fui diputado local recibí una iniciativa del gobierno del Estado, de un gobierno turista. Una iniciativa que yo pedí fue ser regresada. Le pedí al comentador de Puno que la valorara, que pensara en el impacto negativo que podría tener en el futuro. Sin embargo, me insistió en que la presentara. Acepté presentarla, pero dejé muy claro que mi voto aún siendo turista y siendo el líder de los diputados del PRI no sería a favor de esa iniciativa. Cuando uno es diputado y hay una iniciativa de su partido o de su gobierno, muchas veces recibe la recomendación de enfermarse el día de la votación o de ir al baño en el momento en que se va a votar. Yo ese día ni me enfermé ni me dieron ganas de ir al baño. Ese día permanecí en mi escaño. No solo no la apoyé, sino como en el proceso legislativo se permite pedir las palabras para subir a razonar mi voto, a decir por qué no iba a votar por ella y alertar de los posibles daños que le iban a dar, que le iban a ocasionar a la economía de Veracruz. Lamentablemente no me equivoqué. Debo reconocer que hubiese preferido equivocarme y que Veracruz estuviese mejor. Yo tuve esa decisión. No se requiere valor. Eso no es de valientes. Esto es de compromiso. Es el compromiso que tengo con Veracruz. Por eso adelanté hace cinco años y hoy vuelvo a alertar. La mínima y gobernatura solo será adhesiva. Si bien nos va, solo habrá un estancamiento. Nos vamos a ver lastimados en nuestra economía, en nuestra seguridad, en la educación y en la salud. Por eso yo les pido a mis compañeros aliancistas que no nos dejen a los actores políticos solos en esta cruzada. Que levanten la voz porque ustedes como ciudadanos igual que yo lo soy van a ser profundamente lastimados en los siguientes años. Como partido político los que militamos en el PRI debemos tener presente que en las últimas tres elecciones presidenciales en Veracruz hemos perdido como partido. perdimos ante Fox, perdimos ante Calderón y en el dos mil dosis con nuestro candidato Luis Peña Nieto un extraordinario candidato en Veracruz nos ganó Josefina Vázquez Con esa iglesia si en el dos mil dieciocho elegimos gobernador y presidente de la república el mismo día y en la misma casilla una cuarta derrota al hilo es altamente previsible. Existe existe la idea errada que las recientes reformas a la legislación federal contemplan la obligación de elegir en el mismo proceso el mismo día y en la misma casilla a los gobernadores de todo el país y al presidente de la república no es así aquí esto no votar esa ley yo participé en esa legislación y quiero decirles que lo que nosotros legislamos en el ámbito federal contempla empatar al menos oigan esto al menos una elección local a una federal en Veracruz y en todo el país en San Luis Potosí aquí está el secretario del gobierno todos tenemos tres elecciones locales para elegir gobernador para elegir alcaldes y para elegir diputados locales la obligación es homologar una de esas tres así lo dice la ley con una federal si queremos cumplir con la ley de la cruz no tenemos que hablar de buscar con mucho tenemos actualmente alcaldes que son cuatro años van a tener que modificarse en la elección para que los alcaldes de Veracruz puedan ser sujetos de reelección o técnicamente como se dice elección sucesiva eso significa que tenemos que homologar la elección de alcaldes con una elección federal y si en Veracruz los actuales alcaldes van a terminar en el dos mil diecisiete nuestra propuesta que ya le hicimos hace medio año es que sean electos otros presidentes y los servidores por otros cuatro años para homologar la próxima elección de los alcaldes en el dos mil veintiuno y a partir de ahí que hay elección federal que los alcaldes sean electos de cada tres años sujetos a reelección no es necesario hacer mayores armonizaciones pero si tiene contra ¿por qué no corrogar la elección de diputados locales? que en el dieciséis elijamos diputados locales por dos años y que en el dieciocho concluyan y a partir de ahí homologar la elección hagamos una gobernadora de cinco si lo que quiere o el pretexto es la homologación que ya no sería necesaria ¿por qué no elegimos un gobernador en el dieciséis que termine en el dos mil veintiuno que dure cinco años y a partir del dos mil veintiuno podrá obtener gobernadores de seis años por eso yo quisiera decir que estoy muy preocupado con la propuesta y que si esta prospera el próximo gobernador de Veracruz en su primer día en el cargo tendría que empezar a preparar el arte entrega recepción del cargo que apenas asumió y en once meses desde el momento en que tome posesión iniciaría el proceso electoral normalmente para elegir a que lo sucediera en Palacio de Gobierno en una gubernatura de dos años la curva de aprendizaje sería tremendamente costosa dos años el primer año sería para que el nuevo gobernador aprenda a gobernar el Estado y el segundo cuando ya se lo haya aprendido se tendría que ir y eso si no nos toca un gobernador de verlo aprendizaje de acuerdo a Ginegi la economía de Veracruz lleva nueve meses de creciente con una gubernatura de dos años la señal que se mandaría a los mercados y por ese conducto a los inversionistas sería muy mala y empujaría a nuestra economía a los linderos de la recesión yo me pregunto y aquí hay varios que empresarios invertiría en una esquina en donde las reglas del fuego se las puede cambiar en dos años al inicio de este gobierno celebré la iniciativa de nuestro gobernador Javier Duarte de Ochoa de ampliar de tres a cuatro años en periodo de dos años los argumentos en ese entonces fueron que tres años eran insuficientes para que los ayuntamientos pudieran consolidar la acción pública para una mejor planeación y prestación de los servicios estoy leyendo parte del dictamen de la iniciativa que en el dos mil once mandaron a la presión local y que la ampliación del periodo posibilitaría un mejor lazo para la formación de los servidores públicos decía la iniciativa que se proponía elevar a cuatro años con el firme propósito de contribuir a fortalecer el desarrollo de administraciones más eficientes así lo dice y lo pueden checar en internet nos inquieta ahora saber cuál es la lógica de que hace apenas tres años se haya argumentado la conveniencia de ampliar de tres a cuatro años en periodo de los ayuntamientos y que apenas esta semana la que todavía no concluye o concluirá la iniciativa presentada al progreso local proponga bajar de seis a dos años el periodo del próximo gobernador de Veracruz el argumento inicial era para hablar de campañas pues quiero decirles que en dos años vamos a tener dos campañas de gobernador nos va a salir el doble de caro innecesariamente esta propuesta amigas y amigos huele a humildad huele a pacto de silencio huele a acuerdo de impunidad de encubrimiento huele a reparto de botín esta propuesta esta propuesta amigas y amigos parece provenir de la sin razón originarse en el capricho y fundarse en la sospecha ¡Nos vemos en el capricho! Gracias.